En el carácter Podemos creemos que la libertad de expresión, el derecho a la información y a la participación política son derechos básicos que toda democracia debería proteger y salvaguardar. Todo Gobierno, todo Parlamento debería ser extremadamente cauto a la hora de decretar o legislar sobre estas materias, asegurando que bajo ningún concepto se vulneran estos derechos. En pleno siglo XXI nuestra sociedad se sustenta y se relaciona a través de las tecnologías de la información. No podemos concebir nuestro día a día sin Internet, sin las redes sociales, sin aplicaciones móviles, sin infinidad de servicios que empleamos para expresarnos, para informarnos, para comprar, para trabajar, para organizarnos y también para construir y coordinar plataformas y colectivos civiles organizados. Cualquier normativa, por tanto, que limite de manera arbitraria nuestro uso de estas tecnologías de la información está atentando contra los derechos fundamentales. Y, lamentablemente, nos encontramos ante este Real Decreto Ley 14-2019, que tal y como está planteado, constituye seguramente una de las normas más diverticidas que se puede haber aprobado en nuestra democracia. En un contexto complejo y con muchísimas presiones, el Gobierno de Funciones intentaba dar respuesta a un supuesto riesgo en el marco de la crisis territorial. Intentaba, quizás, de manera precipitada y no muy reflexionada, poner vallas al campo, a un campo digital. Pero voy a intentar no desviar el debate hacia la idoneidad o no de las estrategias a seguir para afrontar la crisis territorial, confiando en que el nuevo ciclo que se abre ahora es esta cuestión desde el diálogo y no desde la imposición. Creo que lo prioritario hoy, en el contexto de la materia que nos toca debatir, es en mantener el foco en las consecuencias de este decreto y su impacto más allá del problema, lo pongo entre comillas, más allá del problema que se pretendía solventar. Y es que este decreto sienta las bases para que, en cualquier momento, el Gobierno de turno disponga de las herramientas para mutilar toda iniciativa civil que le incomode. No es una cuestión menor el emunecer digitalmente a sectores organizados de la sociedad civil. En pleno siglo XXI, cerrar espacios, servicios y redes sociales digitales es el equivalente moderno a cortarle la lengua al disidente que promueve ideas e iniciativas incómodas. Démonos cuenta de que este decreto permitiría, por ejemplo, cerrar las páginas web de plataformas de pensionistas o del movimiento feminista para intentar boicotear su capacidad de convocatoria, si al Gobierno de turno le pareciese incómodo que se manifestase en el reporte de sus instituciones. Es que, además, este decreto no se limita únicamente a facilitar el cierre de sitios web. Es que su alcance, además, permite incluso cortar directamente el acceso a Internet. Eso mismo que nos escandaliza cuando leemos que ocurre en otros países. Y es que, además, no se limita solo a supuestas amenazas al orden público o a la seguridad pública. Este real decreto introduce, entre los motivos justificatorios del cese de servicios, el hecho de que una supuesta actividad infractora pueda crear graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico. Desde el Carrequín Podemos somos muy conscientes del enorme riesgo que supone esto. Este decreto, tal y como está planteado, abriría la puerta a que, por ejemplo, un lobby de telecomunicaciones presione al Ministerio de Economía y Empresa para que cancele la actividad de un competidor, sin audiencia previa ni más requisito que el emitir una resolución administrativa. Es por estas cuestiones por las que, desde el Carrequín Podemos, estaremos de acuerdo con el uso de todas las herramientas institucionales que permitan revertir el perjuicio que genera este decreto en cuanto a la vulneración de derechos y libertades fundamentales, bien sea mediante la vía de recursos de inconstitucionalidad que se ha propuesto que interponga el Gobierno vasco, bien sea instando los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que aborden una reforma del decreto, o bien sea a través de la tramitación del proyecto de ley de transposición de directiva de la Unión Europea de Códigos de Comunicaciones Electrónicas. Sea mediante la vía que sea, si no fuera posible revertir totalmente los recortes de libertades que suponen la aplicación del decreto a ley, que ojalá, desde el Carrequín Podemos, esperamos que cuando menos incorporen unos cambios mínimos que permitan paliar su impacto, entre los cuales entendemos que deben figurar los puntos que recogíamos en nuestra enmienda. En primer lugar, y de manera general, que ninguna actuación por parte de las Administraciones públicas en el ámbito digital pueda ser contraria a la libertad de expresión o el derecho a la información, asegurando cuando menos que exista siempre el control judicial, si no de forma previa, al menos inmediatamente posterior a cualquier actuación. También que no se pueda producir la intervención de redes y servicios de comunicación electrónicos si dicha intervención pueda suponer una restricción de los derechos fundamentales y libertades públicas presentes en el ordenamiento jurídico, quedando siempre supeditado a control judicial inmediato. Planteamos también que toda orden de cese de actividad no se sustente únicamente en la suposición ambigua y genérica de poner en riesgo el orden público o la seguridad pública. Planteamos que deba estar siempre motivada y sea recurrible inmediatamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Planteamos también que para cualquier decisión de denegación de sistemas de identificación electrónica se contemple siempre la participación de las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional en un plazo máximo de tres meses desde la adopción de la decisión. Y planteamos también que no se imposibilite el uso de múltiples sistemas de identificación y firma electrónica, incluyendo aquellos que compatibilicen el servicio de identificación digital con la salvaguarda de la privacidad, como puede ser el caso de los sistemas distribuidos de identificación basado en blockchain que se ha comentado también. Desde Carrequín Podemos celebramos que la mayoría de los grupos políticos en este Parlamento, si bien podamos diferir las vías para revertir los efectos de este decreto ley, compartamos el criterio sobre el impacto negativo que puede llegar a generar, el recorte de derechos que supone y compartamos la necesidad de su derogación o cuando menos su transformación. Es que recasco. ¿Qué recasco, Ruidiana? ¿Qué recasco? ¿Quién quiere� que encuentro? ¿Qué recasco?